Vine a traer dos propuestas diferentes. Una, contarles el programa de buenas prácticas agropecuarias destinados a todos aquellos productores de la provincia que quieran obtener un premio por hacer las cosas bien, más allá de lo que pide la ley, que es un programa que ya es ley, entonces un programa que va a trascender a cualquier gobierno y que por eso es espectacular y muy exitoso. Así que conté de qué se trataba. Y por otro lado, vine a hacer una presentación de la ganadería en Córdoba, la ganadería bovina de carne y de leche, y particularmente en los cuatro departamentos del sur, a ver cosas muy importantes que definen políticas públicas, por ejemplo, cuántos ganaderos hay, cuál es la cantidad de animales totales y por ganadero, cómo están estratificados en pequeños, medianos, o sea, para tener una idea de dónde están y lo que podemos hacer. Y por último, qué desafíos tiene la ganadería actualmente. En líneas generales, ¿cuál es la situación de la ganadería en esta región? La ganadería, como en todo el país, está estancada. Si nosotros hablamos de la ganadería en general, la ganadería bovina de carne, los lecheros están creciendo en productividad, la ganadería de carne está estancada en productividad y en índices reproductivos y en stock. Eso obedece a que tenemos ciclos muy cambiantes de acciones políticas, como por ejemplo, dejar exportar, suspender las exportaciones, bueno. Entonces, eso genera muchos ruidos. Y al no tener un mercado externo muy desarrollado y permanente, lo que hace es que tengamos un mercado muy chiquito. Entonces, cualquier aumento en la producción se traduce en una baja de precios. Entonces, eso es desalentador. Por eso nosotros creemos que la exportación es el mayor traccionador de la actividad ganadera.